Música Música El brujo de cumbia, no bailan los negros, el brujo de cumbia, no bailan los blancos, el brujo de cumbia, no bailan los pobres, el brujo de cumbia, no bailan los ricos Música Música El brujo de cumbia, no bailan los negros, el brujo de cumbia, no bailan los blancos, 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 el brujo de cumbia, no bailan los blanc En bruto de cumbia, no bailan los pobres En bruto de cumbia, no bailan los ritmos Cumbia, 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 esto sí que es cumbia Cumbia, cumbia, esto sí que es cumbia